De esa persona que ha fallecido en primer día del paro, son la gente del comité cívico que han salido a pegarlos, han asesinado, no han muerto, han asesinado. Y nosotros habíamos pedido de que se juzgue eso, se haga la investigación y los actores tienen que pagar con todo el peso de la ley. Y estamos a los operadores de la justicia que deben poner mano duro. Decimos desde acá también a nuestro hermano presidente Luis H. Catacora, vicepresidente David Choquehuanca, mano duro a los operadores de la justicia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos han dado golpe de estado? Y están libres todavía en las calles. Ahora siguen buscando otro golpe de estado. Basta, hemos sido pacientes, hemos estado buscando pacificación al diálogo, pero creo que no quieren escuchar. Ellos directamente ya van a amedrentar, a amenazar quienes hablan contra ellos. Eso no es paz en Bolivia. En Bolivia, ¿qué es lo que queremos? En esta hora, a la hora, a la hora.